¡Vamos manito! ¡Vamos manito! ¡Vamos manito! Me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas aguardientes, lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón!